bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer el cóctel black hr que lo ha mandado nicolás aro desde argentina venga vaso de la coctelera le vamos a echar unos hielitos muy facilito ya veréis muy rico los cócteles son muy fáciles de hacer nos podemos complicar la vida en alguno pero vamos habitualmente son sencillos de hacer venga que necesitamos necesitamos jugo de naranja que acabo de exprimir una onzita de jugo de naranja 30 mililitros por ahí un jarabe de azúcar que nos lleva tres cuartos de onza os dejo el enlace al vídeo cómo se hace agua y azúcar tres cuartos de onza 22 mililitros hay por ahí nos lleva un fernet que nos lleva media onza de fernet venga esto es un amargo media cita que son 15 mililitros a los argentinos le gusta mucho el fernet ginebra y media onza 15 mililitros de y media onzita 15 mililitros un vermuz rojo vale nos lleva de vermuz rojo dos onzas dos onzitas de vermuz rojo 60 mililitros un vermuzito rojo dos onzas y vamos a agitarlo facilito e ingredientes sencillos venga voy a limpiar un poquito agitamos vamos a por ello ya está ya lo tenemos vamos a quitar un poquito esto venga un vaso bajo a ver qué vasito tengo yo por aquí mirar un vaso ya calculáis vosotros más o menos las dimensiones del vaso vale un vasito bajo ahí vamos a echarle hielo picado y hielo fino si no tenéis hielo de éste pues rompéis un poco de hielo y ya está vale ahí vamos a echarle un poquito más y con eso ya no vale vamos filtramos la mezcla venga ahí justo por ahí vamos a decorarlo mirar con un pomelito de este seco que tengo ahí vamos a ponerle una decoración minimalista vale vintage minimalista sutil todo eso que como suena pero vamos esto se hace muy sencillo muy rápido está muy rico y los cócteles tienen que ser así fáciles sencillos rápidos y ricos vale sin complicarnos la vida y divertidos no os pongáis muy serios que esto es para divertirse de acuerdo pues bueno pues ahí tenéis el black h r de nicolás aro desde argentina si queréis dejarme vuestras recetas en los comentarios de acuerdo ser felices chao